Te voy a enseñar un método para extraer chips, DSMD, microprocesadores, chips de video, de cualquier plaqueta, puede ser de un modder, una nintendo, una nintendo wii, una wii, una playstation 3, playstation 2, fácil, sin ninguna maquina ni nada, acá saque, el microprocesador, y me queda, el chip, de video, acá también tengo otro que ya saque el procesador, y esta placa, prácticamente le saque casi todo, como, sencilla, cornalla, fuego, metemos una cosa de chapa así, cuadrada, chapa doblada, tenemos ahí, tenemos la placa que queremos sacar, bajamos un poco la potencia del fuego, más o menos que esté ahí suado, el calor va a venir por acá, ponemos la, donde va a querer sacar el chip, ahí, quedaría más o menos así, el calor, ahora se lo esperamos, básicamente la placa, acá tengo otras placas que le he sacado, esta placa por ejemplo, ha quedado pelada, completamente, con este método, saco componentes, que me sirven para otros trabajos, ahora agarro un destornillador, esta es una hoja de sierra, lo usan los chorros para robar, yo los voy a sacar para trabajar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es esperar a que caliente el chile, damos un poco más de potencia hacia el fuego, esperamos que caliente, cuando caliente, cuando caliente, se va a mover, en ese estado lo podemos sacar, yo le hago una especie de forma de palita, le doy ese movimiento, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está aflojando, y acá tenemos el chip de video, en este caso es un día, le damos vuelta, y van a quedar los estaños ahí, las bolitas de estaño, ahí quedó el chip pegado, esto después se limpia con pasta y extractor de estaño, como pueden ver, así puedo sacar un montón de componentes, este capacitor salió solo, sacamos la placa, a veces hacemos así, y cae algo, pero si no no, ahora lo que hago, es así, pongo esto acá, pongo el chip acá, se pegó, acá está el chip, y ya, ahora lo pongo así, podemos que se caliente, le pego así, para que se vaya a salir derecha, bueno, bueno, si no, con la pasta, se desolda, y un soldador, se saca todas las bolitas, y ya tenés el chip, limpio, acá le pones la pasta, después con el soldador, le sacas todo, y te queda limpio, el chip de video, pero en realidad lo que se necesita es la extracción, este chip salió fácilmente en 2 minutos, así logré sacar, el microprocesador, el chip de video, otros chips chiquitos que salen solos, estos chips chiquitos, haciéndole, calentándolo y haciéndole así, caen solos, lo mismo que ese y ese, todo, todos los componentes salen solos, todos los componentes salen solos, vamos a sacar, vamos a sacar, este, este, o este, o este, o este, transistores, cualquier de estos puedo sacar, capacitores, vamos a ver que se caliente, dejamos ese caliente, el método no quema nada, ningún componente, ni lo estropea ni nada, porque el fuego no da directamente sobre el componente, si no es el calor, que sube por convención, calienta la plaqueta y sale, para comprobar, a veces, movemos un componente, si se aflojó ya está, y si no, bueno, esperaremos un poco más, le damos un poco más de potencia al fuego, es un método barato, se aflojó, se aflojó, se aflojó, se aflojó, mirá como lo voy a sacar, eh, mirá, ahí está, limpio, limpito, listo para usar, voy a sacar, querés sacar este, o este, esperamos que se caliente, así salen todos los componentes, esto, esto, y esto, ahora, si querés también podés hacer de esta manera, agarrá la plaqueta, y alguno cae, en este caso cayó este, este chip, perfectamente limpio, está quemado, lo ves, perfectamente limpio, listo para, para ponerlo en otra plaqueta, y ahí está, lo vemos sacado, chip de video, un chip de control, la toma PS2, y mouse, completamente limpio, no quema, no se quemó el componente, se recicla completamente, listo para trabajar, y la plaqueta no sufre quemaduras, de ningún tipo, querés ver, mirá, no está quemada, no está doblada, ni nada por el estilo, ha salido completamente limpio, bueno, eso es todo amigos, molestos, polvo.